Si juro, si así lo hicierais... Luego de nueve días, Pilar Mazzetti Soler regresó al Poder Ejecutivo y juró este miércoles como Ministra de Salud, ahora como integrante del nuevo gabinete presidido por Violeta Bermúdez Valdivia. Así, Pilar Mazzetti reemplaza a Abel Salinas, quien estuvo en el cargo durante una semana como parte del gabinete de Antero Flores Arauz, del cual la médica cirujana rechazó ser parte. Mazzetti Soler retorna a la cartera de salud para continuar trabajando y mitigar los efectos del coronavirus, tal como lo ha venido haciendo desde que se desempeñó como jefa del Comando de Operaciones COVID-19, formado en abril último para hacer frente a la pandemia con acciones multisectoriales. Mazzetti fue jefa del Comando de Operaciones COVID-19. Como líder de este equipo, su trabajo consistió en articular las acciones asignadas a los integrantes del Poder Ejecutivo con el apoyo de las Fuerzas Armadas y todos los subsistemas de salud a nivel nacional. Del mismo modo, evaluaba los recursos que necesitaba cada región como cama de hospitalizaciones y de cuidados intensivos. Como se recuerda, una de sus primeras acciones como Ministra de Salud fue sincerar en dos ocasiones las cifras oficiales de fallecidos por COVID-19, algo que se le cuestionaba al Minsa y al gobierno porque sus cifras eran muy diferentes a las del Sistema Informático Nacional de Defunciones SINADEF, que reportó un altísimo exceso de mortalidad desde la quincena de marzo. Durante la gestión de Mazzetti también se concretó acuerdos con laboratorios internacionales para realizar ensayos clínicos de candidatas a vacuna contra el COVID-19 en el país y se firmaron compromisos de adquisición de dosis con otras compañías farmacéuticas. Tras su regreso a la cartera de salud, la actual ministra deberá seguir gestionando y liderando la lucha contra la pandemia del coronavirus, pero con acciones que no afecten severamente la economía, tal como lo prometió en su discurso de asunción de mando el presidente Francisco Sagasti.